Vamos a empezar con el estudio, vamos a hacer una breve oración y vamos a gozarnos en esta última parasha. Amén. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adon Yahshua Hamashiach, te damos gracias por darnos el privilegio de poder estudiar tu palabra. Gracias porque estamos por terminar un libro más. Gracias porque nos has dado la fuerza, los medios, la bendición de poder hacerlo. Háblanos una vez más, te lo pedimos. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adon Yahshua Hamashiach, no queremos oír palabra de hombre. Solamente queremos escuchar tu preciosa voz. Muchas gracias, Yahshua Hamashiach. Amén. Veo Amén. Aleluya, amado Sahin. Bueno, vamos a empezar. Muy bien, amado Sahin, vamos a verlo en el pizarrón. Amén. Sí, vamos a empezar. La parasha es la parasha Masei, ¿verdad? Masei. Ahí ustedes lo pueden ver en el pizarrón. Masei. ¿Qué significa Masei? Masei significa jornadas, amados Sahin. Jornadas. Esta parasha es la número 43. 43 de 54 parashot. Y esta es la última del libro de números. Amén. Vamos bien hasta aquí. Esta parasha Masei, que significa jornadas, abarca desde números 33, verso 1 hasta el 36, 13. Amén. Y la conclusión, la Haftara es Jeremías 2, versos del 4 al 28. Amén. Ahí ya lo vieron. Sí, aleluya. En esta parasha, ¿qué estudiamos? Pues obviamente, al ser la parasha Masei, estudiamos las jornadas, ¿verdad? Las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán, ¿verdad? Hasta el Yardén. Ahí lo vemos. Las jornadas desde Egipto hasta el Yardén. Aleluya. También vamos a estudiar los límites y la repartición de la tierra prometida. Amén. La herencia de los levitas. Las ciudades de refugio. ¿Qué son? ¿Por qué estaban? Las leyes sobre los testigos y el rescate de un homicida. Y las leyes de heredad. Y el casamiento. Amén. Ya lo anotaron, ¿sí? Recuerden que para hacer sus notas les sugerimos siempre que revisen el video nuevamente. Vamos a regresar a la pantalla, ¿sí? A la cámara. Aleluya. Muy bien, amados ají. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a empezar abriendo nuestra Biblia. Números 33. Vamos hacia el final del libro de números. Y vamos con gozo y con ánimo, con fuerza. Aleluya. Vamos entonces a números 33. Vamos para allá. Ya tienen su Biblia en números 33, ¿sí? Mientras ustedes la abren, la abren ahí. Yo les quiero dar algún breve contexto, ¿sí? Como siempre lo hemos hecho en cada estudio de las Parashot. Después de la instalación de las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés al oriente del Yardén, el pueblo comienza a darse cuenta de que están terminando una etapa. Ya no estaba Aarón. Moisés ya había designado a su sucesor que sería Josué. Ya no estaba Miriam, ¿sí? Y ya era tiempo de analizar si estaban preparados para entrar a la tierra prometida porque eso era algo inminente. Prácticamente, recuerden, que estaban frente a Jericó. Lo vimos en la parasha anterior. Entonces, en ese momento estábamos, amados ají, cuando Moisés está ya refiriendo en sus últimas palabras a los hijos de Israel. Aunque el término de últimas palabras lo vamos a ver como tal en Deuteronomio. Pero bueno, esto ya es la etapa final, la etapa final. Vamos a empezar con la lectura. Ya tienen su Biblia en Números 33, ¿sí? Aleluya. Números 33, 1. Dice, Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Entonces, tú puedes, donde dice jornadas, subrayarlo, ¿sí? Con tu color amarillo y ponerle ahí jornadas. La palabra Masei viene del hebreo Masá, Masá, que significa partida, desarmar tiendas, ¿sí? Y su raíz de Masá también quiere decir tirar hacia arriba o empezar un viaje. Eso es lo que significa Masé y su respectiva raíz Masá. O sea, cuando tú y yo, amado A, jamada Jot, salimos de viaje y puede ser que a lo mejor alguien me ha dicho, bueno, yo nunca he salido de la población en donde vivo. Bueno, podría ser, pero todos hemos salido de viaje. Es un decir, todos nos hemos trasladado en algún momento de un punto A a un punto B. A lo mejor tú has salido de tu casa para ir a visitar a otro sahim y o a trabajar fuera de Shabbat. Entonces, en ese viaje lo podríamos denominar como una jornada. Tú sales de un lugar y vas a otro lugar. No estoy yendo al punto más básico, amado sahim. ¿Por qué? Porque quiero llegar a esto. Cuando nosotros vamos a salir de viaje, les repito, algo muy sencillo, ir a visitar a algunos sahim, a unos hermanos, hacer tus actividades fuera de Shabbat, tú te preparas, tú ves, analizas, estoy en mi casa y voy a este lugar. Llámese trabajo, llámese la casa de un hermano, como lo hemos dicho, etcétera. Bueno, cuando vas a viajar aún más lejos, por ejemplo, que tienes que ir a otro estado o a otro país, tú de todas maneras haces lo mismo. Piensas en dónde estás y a dónde vas. El hecho de que Moisés haya anotado las jornadas no era como una porción histórica. Decir, bueno, y pasó esto y fuimos de aquí, sino para que el pueblo pudiera tener una referencia de dónde salió y a dónde iba, de dónde salió y a dónde llegó. Porque eso era una promesa que Yahweh había dado desde el principio. Vamos a empezar otra vez a repasar. Números 33.1 Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Fíjense cómo aquí les recuerda. Bueno, salieron desde Egipto. Salieron desde Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. O sea, les hace recordar desde dónde salieron, quién iba al frente y cómo salieron. No salieron en desbandada de decir, bueno, cada quien fue como pudo y se quedaron de ver en algún lugar. No, iban bajo un mandato, iban como un ejército. Sí, porque lo vimos, recuerdan el libro de Éxodo, iban armados. Entonces vamos a seguir. Dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Y entonces ahí podemos subrayar esto que es muy interesante. Las jornadas se anotaron por mandato de Yahweh. Amén. Luego dice, estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas, a sus salidas. Aquí en el hebreo, en salidas, se ocupa una palabra que se traduce como yatzá, que quiere decir como arreglo a sus idas, o sea, cuando salieron, cuando se iban. Amén. Primero dice, verso 3. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de Pesaj, salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios. Entonces, vuelvo a decirlo. Cuando nosotros estamos por emprender un viaje, pensamos en dónde estamos, quién nos va a llevar. Vamos a hacer un poquito más de lo menos a lo más. Si a lo mejor tú vas a ir a otro país, pues bueno, dices, voy a llegar y el avión me va a llevar a tal lugar. Y después ahí me voy a encontrar con una persona que me va a hacer un transporte y esa persona me va a llevar a tal lugar. Tú vas analizando todos los puntos desde donde vas, desde donde saliste de tu casa, quién te va a llevar, a dónde vas a llegar. Bueno, aquí ya, bueno, se está diciendo a través de Moisés algo similar, con la finalidad de que recordemos sus promesas y veamos su cumplimiento. Dice, O un evento que no haya tenido una razón, porque muchas veces en los documentales de ciertos canales que no voy a mencionar, dicen, no, es que en ese momento las plagas sucedieron porque un evento natural en el Nilo pasó y salieron las ranas y las moscas. No, no, amados hermanos. Y es que lamentablemente al ser canales que se dedican a la difusión de contenido científico, de contenido histórico, la gente por haberlo ahí lo toma como verdad. No, la verdad está aquí, en tu Biblia, en mi Biblia. Dice que el pueblo salió por mano de Yahweh, guiados por Moisés y Aarón, en el día 15 del mes primero, a la vista de todos los egipcios, mientras enterraban ellos a los que Yahweh había abrido de muerte. Dice, o men, esto es la verdad, no hay por qué creer otras cosas, amados ajim. Ahora, dice, salieron pues los hijos de Israel de Rameses y acamparon en Sukkot. Salieron de Sukkot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Vamos a analizar esto, amados ajim. El hecho de emprender un viaje nos recuerda que no tenemos aún un lugar fijo donde estar, ¿verdad? A lo mejor tú te cambias de casa, te cambias de país, te cambias de lugar de residencia. Aquí nuestros padres estaban saliendo de Egipto, que había sido el lugar donde habían vivido bajo esclavitud durante muchos años, y se iban a dirigir hacia la tierra prometida. Pero si lo analizamos un poquito más a profundidad, a pesar de que hoy hay hermanos de nuestros de la casa de Judá viviendo en Eretz Israel, todavía no hemos llegado a nuestra morada definitiva. ¿Cuál es nuestra morada definitiva? Los cielos. En esta tierra, amados ajim, todos somos peregrinos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas. Esto ya lo hemos platicado. Y es, a mí me motiva mucho leer estas citas porque nos hace recordar que realmente nuestra ciudadanía es la de los cielos. Vamos a ver quién lo dijo. Porque muchas veces a sus servidores no nos creen. Primera de Crónicas 29. Pero a ver, espero que al rey David sí le crean. Primera de Crónicas 29. Y vamos a leer desde el verso 14 al 16. Tú, amado ajim, no eres de tal país. Si tú te consideras realmente Israel, tu morada tampoco está ahorita en la tierra de Israel a la cual bendecimos. No, nuestra morada está en los cielos. Primera de Crónicas 29, verso 14. Dice, Porque quién soy yo, quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Yahweh, el ojim nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu kadosh nombre, de tu mano es y todo es tuyo. ¿Quién está hablando? El rey David. Primera de Crónicas 29.10. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Yahweh delante de toda la Keilah. Y dijo David, bendito seas tú, oh Yahweh, el ojim de Israel, nuestro padre desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Yahweh, la magnificencia, el poder, el esplendor, la victoria y el honor. Uf, qué palabras. Bueno, el rey David en ese momento recuerda, todo es de Yahweh. Todo le pertenece a Yahweh. Nada nos pertenece. Nada es nuestro. A pesar de que nosotros podamos ir de un lugar a otro y prepararnos y destinar recursos materiales, económicos, de muchas cosas, somos peregrinos. Y es bueno recordar estas jornadas para poder entender cómo hemos llevado nuestra vida. Yahweh permitió que los hijos de Israel estudiemos hoy todas las jornadas con la finalidad de que sepamos todo el camino en el cual Yahweh llevó a nuestros padres, aunque ellos se revelaron muchas veces. Hoy analicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son tus jornadas? ¿Cuántas veces has salido y has entrado cuando has tenido que salir de la vida que llevabas en Egipto, cuando dejaste el pecado y llegaste a guardar la Torah? ¿De ahí en adelante cómo te has desarrollado, cómo te has desenvuelto, has mejorado o has empeorado? Porque la Torah es pura bendición. La Torah es medicina. La Torah es edificación, es exhortación y también es consolación. Yo les puedo decir que en mi vida personal yo he visto muchos cambios y quiero seguir viendo cambios porque esa es la finalidad. Cuando uno es peregrino, cuando uno es extranjero, aún en esta tierra, en el planeta me refiero, queremos estar en constante perfección. ¿Para qué? Para que cuando Yahshua venga por nosotros y estemos en la morada celestial, seamos lo más agradables delante del Eterno. Bueno, nunca vamos a estar preparados al 100% ni vamos a ser súper, súper perfectos porque perfectos solamente Yahweh, pero sí que seamos agradables. Que Yahshua nos vea con buenos ojos como vio Abraham, como vio Isaac, como vio a Jacob, como vio al rey Asá, de quien dice que era perfecto su corazón. Entonces vamos a analizar nuestras jornadas en base a las jornadas de nuestros padres. Números 33, vamos a regresar a Números 33 y vamos a leer nuevamente el verso 3. Números 33, 3 dice. De Ramesés salieron en el mes primero, en los 15 días del mes primero. En el segundo día de Pesach salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. La fiesta de Hamatzot nos recuerda a vivir como panes sin levadura y ustedes pueden buscar ese tema en este canal de YouTube Shalom 132 que se titula Hamatzot. Preguntémonos, en este momento, cada quien, no es necesario que abras la boca, piénsalo. ¿Ya saliste de Egipto, amado hermano, amada hermana? ¿Ya dejaste el mundo y su concupiscencia, el pecado y todo aquello que no le agrada al Eterno? ¿O todavía hay algo en tu corazón? Si ya saliste de Egipto, si realmente dices, sí, yo me aparté del pecado, confesé mis pecados delante de Yahweh, me aparté. Bueno, qué bueno, aleluya, muchas felicidades, pero eso no se termina ahí. Vamos a Números 33, verso 10. Números 33, 10 dice, salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Recordemos que el bautizo, el Tevilá, nuestros padres lo hicieron en el Mar Rojo, al atravesar el Mar Rojo. ¿Tú ya atravesaste el Mar Rojo? ¿Ya entraste a los pactos? ¿Ya guardas bien el Shabbat? ¿Guardas la Torá? ¿Guardas la Santidad? ¿Sí? ¿Los varones ya entraron al pacto de la Milá? Porque son pactos que Yahweh, el Todopoderoso, hace con nosotros, no nosotros con él. No los podemos cambiar, no los podemos modificar. Son pactos que Yahweh quiere. Pueden revisar las citas. Génesis 17, el pacto de la circuncisión que no ha sido abolido, porque dice ahí que será un pacto perfecto. Éxodo 31, del verso 13 en adelante, el Shabbat es un pacto, una señal y un mandamiento. Entonces, si tú ya saliste de Egipto, qué bueno, me da mucho gusto. Ahora, ¿ya guardas bien la Torá? Si no la guardas todavía bien, tienes que corregirlo. Ahora, tú ya saliste de Egipto, amado hermano, amada hermana. Ya guardas la Torá. Vamos a seguir avanzando en las jornadas. Números 33, 14. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. ¿Ya te quejaste como nuestros padres, tú que ya guardas Torá? ¿O no te has quejado? Si ya te quejaste, haz arrepentimiento. Si ya empezaste a extrañar la vida que llevabas antes, tus amistades, cosas así, lo que veías en la televisión, lo que comías, que a veces era comida inmunda. Si tú extrañas eso o te has quejado porque ya no lo tienes, ten cuidado. Ten cuidado porque quiere decir que estás todavía en el desierto. Estás muy lejos de la tierra prometida. Vamos a seguir avanzando. Cada quien váyase calificando. Cada quien ya váyase calificando. Números 33. Vamos a leer ahora el verso 36. Números 33, 36. Dice, y salieron de Sion-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Hemos pasado por desiertos? Sí. ¿Hemos salido? Sí. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Estamos en una tormenta? Sí, también. Pero saldremos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Entonces, si tú saliste de Egipto, guardas la Torá, no te has quejado, y sigues avanzando y te das cuenta que sigues caminando en el desierto, no te desanimes. Anímate. Toma fuerza. Respira. Yahshua viene pronto y acabaremos este desierto. Atravesaremos esta tormenta. Ánimo, 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 amados hermanos. Yahshua viene pronto. No hay por qué quedarse en el desierto. No te quedes. No peques. No transgredas la Torá. No violes los pactos. Sigue adelante. Que no te atemorice nada. En el desierto, a veces las personas se atemorizan porque ven serpientes, ven coyotes, ven cuanta cosa. No te preocupes. Sigamos avanzando. Así como nuestros padres. Verso 37. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Aleluya. Sigamos adelante. Vamos a números 33, verso 49. Dice. Finalmente acamparon junto al Yardén, desde Bet-Gesimot hasta Abel-Sittim en los campos de Moab. Imagínate qué sintieron nuestros padres. Ya fue la segunda generación, lamentablemente. Pero, ¿qué sintieron ellos al llegar y ver el Yardén? Después de haber estado algunos en su infancia, ¿sí? Viendo todo lo que pasó en el desierto. Qué gozo, ¿verdad? Y ver así ya enfrente la tierra prometida. Ahí estamos, amados hermanos. Si tú has guardado la Torá, has guardado los pactos, no pecas, no te has quejado, sigues adelante, no extrañas tu vida anterior. Hoy, amados hermanos y hermanas, estamos así, como nuestros padres, en la última jornada, casi para entrar a la tierra prometida. Basándonos en qué lo decimos, en los acontecimientos que estaban en el mundo. Este mundo no es el mismo que hace dos mil años, ni que hace mil años, ni que hace cien años, inclusive. Las generaciones han cambiado y, lamentablemente, no es para bien. Entonces, cada quien juzgue, cada quien analice en qué parte de las jornadas estás. Nuestros padres hicieron, si ustedes gustan, yo así lo hice aquí en mi Biblia, hicieron 42 jornadas. Yo le fui poniendo, por ejemplo, en el verso 5, el número 1, en el 6, el 2, en el 7, 3, 4, así, hasta que me dio un total de 42 jornadas. 42 jornadas, 42 veces tuvieron que desarmar sus tiendas, desarraigarse del lugar en donde estaban y salir, seguir avanzando. Esto a mí me llena de gozo, me motiva, porque nuestros padres avanzaron hacia algo mejor. Crecieron siempre, a pesar de que fueron rebeldes nuestros padres. La segunda generación también tuvo lo suyo, pero fueron hacia algo mejor, fueron hacia la tierra prometida. Hoy nosotros no podemos decir que somos mejores que nuestros padres, porque muchas veces nosotros, que no conocíamos Torah, hicimos cosas feas, cosas desagradables delante de Yahweh. Pero Él nos tomó, nos lavó, nos rescató y nos ha llevado de jornada en jornada, agarrándonos de su mano preciosa y nos ha sacado hacia adelante. No hay por qué mirar atrás, no hay por qué dar una vuelta hacia atrás y desanimarse, sino al contrario, tomarnos más fuerte de los tzitzit de Yahshua Hamashiach y perseverar, amados ajímenes. Estamos muy cerca de la tierra prometida. Ahora, tú puedes pensar, o yo podría pensar, que sí, hemos pasado muchas cosas, hemos avanzado en estas jornadas que Yahweh nos ha dado, pero ¿cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo podemos saber si realmente hemos crecido o realmente no hemos crecido? Vamos a Gálatas 5.22. Esto nos va a servir como un autoexamen, porque recordar las jornadas, recordar de dónde salimos y a dónde vamos, nos tiene que dejar con un resultado favorable o desfavorable, si no es que has hecho las cosas bien. Pero todos estamos a tiempo de corregir hoy, no mañana, hoy. Si alguien no ha guardado bien la Torah, corríjalo hoy, mañana puede ser tarde. Gálatas 5.22. Dice, Entonces, ¿tú, tú y yo tenemos algo de esto? ¿Ya tienes amor o sigues odiando? ¿Ya tienes gozo o vives amargado? ¿Tienes shalom, paz? ¿Tienes paciencia? Este es uno de los frutos del Roja Codes que menos hay, y no lo digo por alguien en general. Muchas veces no somos pacientes y oramos como con impaciencia, con desesperación, y eso no le agrada al Eterno. ¿Tienes benignidad, bondad, fe? ¿Tienes mansedumbre o eres así muy enojón y te arrancas, como decimos aquí en México? ¿Enes templanza? Cuando alguien te quiere provocar, tú te mantienes sereno, tranquilo, eres templado, las cosas no te afectan, ¿sí? Si nosotros nos analizamos si a alguien le falta desarrollar alguno de estos frutos del Roja Codes, es porque no ha crecido o porque le falta crecer. Si tú has crecido, pero te das cuenta que aquí hay cosas que todavía te faltan por desarrollar, anótalas, anótalas, no nada más lo leamos, anótalas, me falta paciencia. Bueno, pídele al Eterno paciencia, y cuando tu paciencia sea probada, no te extrañes, porque la paciencia crece a través de las pruebas. Ahora, ¿cómo también podemos ver otra forma de cómo estamos, de analizarnos? Vamos a Romanos, vamos al libro, a la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Hablar de las jornadas es hablar de dónde fuimos, dónde estuvimos, dónde estamos y a dónde llegaremos. Romanos 12, verso 1, dice, ¿Tú crees porque entiendes que lo que haces está en la Biblia y es un mandamiento del Eterno, o lo haces por hacerlo? ¿Tienes culto racional o te dejas llevar por tu emoción? El culto para Yahweh, la adoración a Yahweh, tiene que ser racional. Tenemos que saber por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, qué es lo que le agrada al Eterno y qué es lo que no le agrada. Porque si alguien se deja llevar por la emoción, entonces puede ser que esté haciendo cosas, ofreciendo fuego extraño a Yahweh, del cual él no se agrada. Entonces, desde aquí empezamos. ¿Tenemos culto racional? Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cambiar nuestra manera de pensar. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Elohim, agradable y perfecta. ¿Todo lo que hacemos es agradable delante del Eterno? ¿Todo lo que hacemos es conforme a la voluntad del Eterno? ¿O te has revelado contra su voluntad? Verso 3, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que no tengamos ego, sino que piense de sí con cordura, conforme la medida de fe que el Elohim repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Yahshua, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, y aquí podemos hacer una pausa, todos no debemos de tener ego, todos no debemos de tener ego, el ego no debe existir, no debe de nadie de creerse más que otros. Si tienes un llamado especial, eres roe, eres anciano, o eres consejero, no eres más que los hermanos a quienes tú atiendes, al contrario, somos iguales, somos iguales, pero tenemos una función diferente. Entonces no debemos tener ego. Número dos, debemos identificarnos como parte de un cuerpo. No puedes pensar que tú, amado hermano, eres único e independiente. Todos somos un cuerpo en Yahshua Hamashiach, y debemos orar los unos por los otros, velar los unos por los otros, apoyarnos los unos a los otros. ¿Omen? Y entonces aquí, en el verso 6, podríamos empezar a analizarnos otro poquito más a profundidad. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, ¿qué dones tienes tú? ¿Qué dones tienes tú? ¿Te has preguntado? ¿Tengo dones del Ruajacodes o no los tengo? Si no los tienes, pídele al Eterno que te llene de su Espíritu Santo, de su Ruajacodes, ya pasó Shavuot, pero vuelve a estudiar las citas, puedes volver a estudiar los temas. Hay muchos temas que hablan acerca de los dones del Ruajacodes, el don de lenguas, por ejemplo, que es algo que mucha gente quiere tener, pero que a veces no se puede comprender tan fácil. Hay un video en este canal. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, fíjense, muchos ají tienen este don, y de verdad que ayudan mucho. Tienen el don de servir, y nos ayudan, y sirven a la quejilá, y ponen el hombro, y lo que se ofrezca siempre están disponibles. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace compasión, con alegría. El amor, sea sin fingimiento, ¿amas realmente al cuerpo de Mashiach, o realmente no lo amas? ¿Te gusta estar con los ajím, disfrutas estar con los hermanos, en santidad, procurando la santidad, o no? El amor, sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, aborreces lo malo, o lo toleras. Amados los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en roa jacodes, sirviendo a la don. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la tefilá. Y aquí ya podrían uno calificarse en muchos aspectos, ¿verdad? Amor al eterno, amor a los hermanos, no ser perezosos, seguir orando y clamando, y estudiando fervientemente, sirviendo a la don. Tener gozo en la esperanza, que nunca se pierda la esperanza. Cuando en alguna tribulación alguien la pasa, unirnos a sus oraciones, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los Kedoshim, practicando la hospitalidad, bendecida a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto es algo bien interesante. Muchas veces las almas piensan que tienen la razón y buscan que nosotros les digamos que tienen la razón, pero muchas veces no tienen la razón. Y entonces, aunque se les aconseja y se les dice que no están en lo correcto, muchos no lo toman. Entonces, si ha sido tu caso, en estas jornadas que hemos vivido juntos, gracias al Eterno, en este ciclo de las Parashot, en estos estudios que hemos tenido con nuestro amado Rohe, doctor Javier Palacio Celorio, al cual le mandamos un gran saludo y muchas bendiciones, si tú has escuchado exhortaciones y no les has hecho caso, a lo mejor te has creído sabio en tu propia opinión. Dices, no, yo estoy bien y te has perdido bendición. Entonces, no sea nadie sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, cuando dependa de vosotros. A ver, otra vez, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en shalom, en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de lo jim. Bueno, y ustedes pueden continuar con la lectura. ¿Cómo salimos si nos hiciéramos un examen a la luz de estos preciosos versos? ¿Has pagado a alguien mal por mal? ¿Has procurado lo bueno o has procurado lo malo? ¿Has buscado estar en paz o has generado pleitos y contiendas? Esto es bien interesante, amados ajín. Pensar en las jornadas como, ah, bueno, pues sí, salieron de aquí, llegaron allá y luego, pues ya llegaron a la tierra prometida. No es nada más así. Está escrito para que nosotros aprendamos cómo el Eterno los fue llevando. Lo vuelvo a repetir, con su mano poderosa, desde Egipto hasta la tierra prometida. Porque él lo prometió y él lo hizo. Y nosotros tenemos muchas promesas de que Yahweh prometió y él hará. Yahweh prometió que vendrá y él vendrá. Yahshua Hamashiach prometió que nos restauraría y nos restauró. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros, amados ajín? Nunca estaremos listos al 100% para recibir a Yahshua Hamashiach, pero sí tenemos que estar santos y libres de pecado. Lo importante es permanecer siempre en constante santificación teniendo aceite en nuestras lámparas que representa la oración. Entonces, en estas jornadas que hemos pasado, que tú ya te estás calificando y que te diste cuenta que a lo mejor te falta algo o a lo mejor vas bien gracias al Eterno, ¿qué hay que hacer? Vamos a Marcos 13. Si tú estás bien y dices, sí, realmente, porque yo sé que hay santos, hay muchos santos y hoy quiero que todos nos animemos. Los que tengan que corregir a corregir y los santos a perseverar. Marcos 13 y vamos a leer en el verso 33. Dice, Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el adón de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que digo, lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Entonces, amados ajín, no te confíes si vas bien, si ahorita en este pequeño examen de nuestras jornadas, de dónde estuvimos, dónde estuviste el año pasado y a dónde estamos hoy, no te confíes, velemos, velemos todo el tiempo. Y vamos a Apocalipsis 1.3. Las profecías, amados ajín, no se cumplen conforme a nuestro entendimiento o nuestra voluntad. Muchas veces las personas que no conocen de la Torah dicen, es que está profetizado esto y no se cumple. Claro que se cumple y se cumplirá, pero no va a ser a nuestro tiempo, va a ser en la medida y en el tiempo perfecto de Yahshua Hamashiach. Pero es nuestro deber como hijos de Yahweh creer en las profecías, estar preparados, velando y llorando. ¿Por qué? Para que, como dicen en la cita que acabamos de leer de Marcos, cuando venga el Adón no nos halle durmiendo. Entonces, nadie pierda la fe. Nadie pierda la fe. Yahshua le prometió a los hijos de Israel que llegarían a la tierra prometida y los llevó. Yahweh le prometió a los hijos de Israel que llegarían a la tierra prometida y los llevó. Y se las dio. Entonces, a ustedes y a mí, amados hermanos, nos ha prometido que tendremos una porción en el reino venidero si nos mantenemos en santidad, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Yahshua Hamashiach. Entonces, no perdamos la fe. Apocalipsis 1.3 Muy dichoso el que lee y los que oyen, los que escuchan, es lo correcto, las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella, escritas, porque el tiempo está cerca. Yohanan escribió este libro hace muchos, muchos años y aún así, aún así tenemos que guardar estas profecías porque sabemos que se cumplirán y que muchas se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Lo estamos viendo, más no comprendemos la totalidad de las profecías. Entonces, podemos entender algunas cosas, pero nuestra misión como creyentes, en lo que debemos mantenernos es en velar y en creer siempre en las profecías que aquí están escritas. ¡Aleluya! Vamos a regresar a números 33, amados a Jim, vamos a números 33 y vamos a leer los versos del 50 al 56, porque aquí hay una clave. Ya estamos preparados para la tierra prometida. Nuestros padres estaban ya por entrar. ¿Qué fue lo que Yahweh les dijo antes de que entraran? Números 33, 50. Y habló Yahweh a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en el Jordán, entrando en la tierra de Canán, echaréis delante de vosotros a todos, subraya, a todos, yo aquí ya lo tengo subrayado, a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Esto, lamentablemente, nuestros padres no lo hicieron, pero hoy nosotros, como la generación que primeramente el Eterno heredará la tierra en cuanto a la venida de nuestro Adón Yahshua y nuestra parte en el Reino Venidero, tenemos que quitar todo aquello que no es agradable delante del Eterno. A lo mejor tú creciste en un país con una cultura porque culturas hay muchas que no hacen lo agradable delante del Eterno. Voy a mencionar, por ejemplo, los celtas, los druidas, los mayas, los aztecas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos hacían cosas que no le agradaban al Eterno. ¿Tú ya los echaste de tu vida o sigues teniendo algo de eso en ti? A lo mejor tienes ascendencia, es decir, tienes raíces indígenas y yo no te digo que las quites en el sentido de que, yo no te digo que te sientas mal por tener esas raíces indígenas, no, pero si tú tienes raíces indígenas y quieres ser parte de Israel, tienes que dejar lo que hacían ellos y ser como Israel para que tengas parte, que te injertes en el olivo, amado hermano, amada hermana, porque Yahweh abre la puerta para la salvación a todas las naciones. Dice que había de toda tribu, lengua y nación, dice en Apocalipsis. Entonces, hay que quitar todo lo que de esas tribus, lenguas y naciones no le agrada al Eterno. Todos los ídolos y todas las imágenes, toda la idolatría y todo aquello que no le gusta al Eterno. Porque muchas veces esto es difícil para algunos. Dicen, es que yo soy, no voy a decir una nacionalidad, yo soy de esta nación y la comida y la forma de ser y las costumbres y lo digo hasta gente de aquí de México. Había gente que cuando iba a recibir las bendiciones de boda, quería entrar bailando con un chivo. O sea, es que no habían renunciado a la idolatría y eran todavía en su pensar, aunque ellos decían que eran Israel, como los moradores de este país, por ejemplo. Amén. Entonces, amados, estamos a punto de entrar a la tierra prometida igual que nuestros padres. Ya quitamos todo lo de esas culturas que a lo mejor algunos pertenecieron y nos volvimos totalmente a Israel. Sí, aleluya. dice, verso 53, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias a los muchos daréis por mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte allí tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Verso 55, y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros sucederá que los dejaréis de que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitaréis. Verso 56, y mucho, mucho subrayalo, además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Nuestros padres no echaron a los, no echaron a todos los habitantes de la tierra de Canaán. Sí, no voy a decir muchas cosas porque ahorita las redes sociales están muy, muy vigiladas por muchas cosas, pero ustedes saben que en Gaza, Asdod y Necron había fortalezas donde estaban los filisteos. Bueno, ellos no pudieron echarlos del todo y entonces hoy sabemos que hay consecuencias de eso. ¿Omen? Pero vamos al plano espiritual. Si tú no te quitas como el ejemplo que puse, las costumbres de los ídolos, de los ancestros que tuviste donde hacían prácticas que no le agradaban al Eterno, eso te va a estorbar. Te va a estorbar y Yahshua al final te hará un lado porque no puede haber un híbrido, una mezcla entre quien guarda la Torah y quien guarde las tradiciones que ofenden al Eterno. Eso el Eterno no lo acepta. Como dice en la Torah, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, si no se quita todo eso, vienen consecuencias, vienen sufrimientos, vienen muchas cosas. Es mejor quitar todo eso y ser completamente como le agrada al Eterno, como dice su palabra, como dice su palabra. Amén. Vamos a avanzar en la parasha, vamos a números 34, y este, aunque es un tema muy hermoso, lo vamos a ver muy brevemente. Ya el Eterno nos dará tiempo de platicarlo en otros lugares, en otros momentos, y nos vamos a gozar mucho. Números 34, y vamos a leer brevemente. Dice, Yagüe habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canán, según sus límites, tendréis al lado del sur desde el desierto de Sin hasta la florentera de Edom, y este será el límite del extremo del mar muerto, mar salado, hacia el oriente. Y bueno, ustedes pueden ver, en el verso 3 está el límite sur, por ejemplo, y luego en el verso 5 habla de los remates al occidente, en el verso 6 el límite occidental, en el verso 7 el límite del norte, y en el verso 12 dice, después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar salado, o nuevamente el mar muerto, y este será vuestra tierra por sus límites alrededor. Los mapas que hay, amados hermanos, en las Biblias están equivocados, me atrevo a decirlo, porque muchos, me voy a referir nada más así pequeño, brevemente, muchos llegan nada más hasta Tiro, ¿sí? Y el monte Or estaba mucho más arriba, incluso, incluso, las fronteras fueron dadas desde antes, amados ají, vamos a Génesis 15, vamos a Génesis 15, ¿sí? Vamos a ver de dónde, dónde están las fronteras de Israel de una manera así muy resumida. Génesis 15, verso 18, dicen, en aquel día, hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, ¿omén? Ahí está, y luego, se lo volvió a decir Yahweh a Moisés en Éxodo 23, vamos a Éxodo 23, en el verso 31, Éxodo 23, 31, dice, y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éxodo 23, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. Esos son los límites, amados ají, ¿sí? Esos son los límites. Aleluya, desde el mar rojo hasta el Éxodo 23, hasta el Éxodo 23, bendito es Yahweh, es mucha tierra, bendito es Yahshu HaMashiach. Hoy no podemos hablar, amados hermanos, más sobre este tema. Ustedes comprenden que por los acontecimientos que están sucediendo no conviene, pero ahí están los límites de la tierra. Aleluya, Baruch Hashem, Yahshu HaMashiach. Si la tierra que le dio a nuestros padres, amados hermanos, era tan grande y tan bendita, ¿cuánto más será nuestra morada en el reino de los cielos? Aleluya, bendito es Yahshu HaMashiach. Vamos a perseverar. Ánimo, Kadoshim, perseveremos hasta el final. Aleluya. Ahora, vamos a avanzar a números 35. Números 35 y vamos a leer del verso 1 al 8. Habló Yahweh a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Fíjense cómo lo repite y lo repite varias veces. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que Yahweh cumplió su promesa, que Yahweh los iba a meter a la tierra prometida. Aleluya. Bendito es Yahshu HaMashiach. Si Yahweh nos ha prometido que él nos guardará de todo lo que ha de venir, ¿por qué dudar? ¿Por qué decir que no hay un atzal? No, amados Ahim, ánimo, Yahshu viene pronto. Manda a los hijos de Israel verso 2 que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en las que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas y tendrán ellos ciudades para habitar y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán mil codos alrededor desde el muro de la ciudad para afuera. Y luego me diréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, dos mil codos al lado del sur dos mil codos al lado del occidente dos mil codos y al lado del norte dos mil codos y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por ejidos de las ciudades y de las ciudades que daréis a los levitas seis ciudades serán de refugio las cuales daréis para que el homicida se refugie allá además de estas cuarenta y dos ciudades. Entonces aquí esto de una manera breve nos lleva a reflexionar quien más ama a Yahweh quien más está consagrado para Yahweh menos tiene en la tierra pero Yahweh no lo deja con las manos vacías. Los levitas no heredaron la tierra no heredaron un territorio en la tierra prometida pero tuvieron su porción esa porción era para los levitas en general no era propiedad exclusiva de un levita por así decirlo por ejemplo de Zacarías el papá de Juan el Bautista de Yohanan no ellos habitaban dentro de las ciudades levíticas pero su porción era Yahweh imagínense no vamos a ponernos aquí a a escoger pero imagínense que a Zacarías me voy a referir al ejemplo especial de Zacarías que era un cohen a él le permitieron ofrecer el incienso en el Bet HaMikdash ustedes creen que valoraría más eso que un tener ganado o tener tierras claro que sí claro que sí tuvo ahí una una manifestación de un malaj aleluya hay mucha bendición un hijo que compara uno eso que es pura bendición y un hijo vaya que hijo Yohanan Ben Sacarillahu Juan el Bautista así debe de ser nuestra perspectiva amados porque acuérdense que hoy Apocalipsis 1.6 dice que todos somos reyes y Juanim entonces no puede un cohen estar prefiriendo estar agarrado a su casa a sus tierras a sus posesiones a su ego etcétera etcétera que a las cosas espirituales que a la vida eterna que viene pronto con nuestro don Yahshua Hamashia si ustedes quieren aprender más amados sobre este tema pueden estudiar los 24 órdenes de los Juanim los Juanim no trabajaban todo el tiempo en el templo en el Beth Hamikdash o en el Mishkan se iban rotando se iban rotando entonces necesitaban tener estas ciudades para poder tener a sus familias tener algunas posesiones que les permitieran tener un sustento mientras no servían en el Mishkan amén ahora aquí habla ya lo vimos acerca de las ciudades de refugio las ciudades de refugio vamos a leer números 35 en el verso 9 dice y habló Yahweh a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando allá hay pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canán vean como lo vuelve a repetirse es que Yahweh es muy claro él cumplirá sus promesas aleluya os señalaréis ciudades ciudades de refugio tendréis a donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención bueno que pasaba ustedes pueden leer todo el capítulo hasta el verso 28 supongamos que había dos israelitas vamos a tomar nuestros marcadores como hemos aprendido aleluya si para hacer un ejemplo están trabajando dos israelitas y por algún accidente algún accidente no sé estaban levantados en alguna escalera y la de uno se recorrió porque se rompió y lo empujó y este cayó y murió bueno que tenía que hacer él pues era un homicida finalmente no intencional pero era un homicida este que lamentablemente tuvo el accidente y por lo cual este murió él tenía que ir a una ciudad de refugio en esas ciudades de refugio cuando él llegara se le iba a juzgar no era así de que bueno pásate y ya nos olvidamos de lo que pasó no se le iba a juzgar vamos a ver eso eso está en números 35 vamos para allá en el verso en el verso permítame un momento en el verso 24 pero vamos a leer si desde el 24 dice entonces la que jilá juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes y la que jilá librará al homicida de mano del vengador de la sangre y la que jilá lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado y morará en ella hasta que muera el sumo Cohen el cual fue ungido con el aceite entonces esta persona tenía que ir a una ciudad de refugio donde era juzgado donde era analizado su caso y podía permanecer allí si el homicidio hubiera sido por accidente no con culpa sino intencional pero eso no eximía a que cuando estuvieran trabajando dos vamos a cambiar a este israelita si vamos a que estuvieran trabajando estos dos no tuvieran que tener precaución mucha atención con esto porque muchas veces hay personas que llaman a los hermanos o hermanos que se llaman entre ellos para trabajar pero no se cuidan y eso es muy delicado no había pretexto que si por la negligencia de uno de estos dos uno moría no fuera su culpa vamos a verlo números 35 verso 15 estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de israeli para que el extranjero y el que more entre ellos para que huya allá cualquiera que hirire de muerte a otro sin intención verso 16 si con instrumento si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere homicida es y el homicida morirá verso 18 si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere homicida es y el homicida morirá si alguien golpea a otro con un palo por ejemplo lamentablemente ahora se ve tanto en las peleas en las riñas en las calles mucha gente por ventaja golpea a otros con palos y los mata o los hiere eso se considera un homicidio verso 19 el vengador de la sangre él dará muerte al homicida cuando lo encontrare él lo matará en ese caso en ese entonces era lícito era lícito que hubiera una venganza porque había sido un homicidio no era un accidente aunque mucha gente quiera a veces calificar este tipo de cosas como accidente por eso les hablo de la va unido va unido no se puede calificar de un accidente algo que fue intencional o negligente no se puede amados ajim siempre que alguien trabaje contigo fuera de shabbat que sea un trabajador ya sea un hermano principalmente o un trabajador tú tienes que procurar su seguridad tienes que procurar su seguridad para que no por negligencia alguien se pueda meter en problemas con el eterno amen si bendecimos la vida de todos hay que procurar la seguridad de los que están a nuestro alrededor siempre amen muy bien vamos a continuar amados ajim vamos a números 33 esta parte ya la vimos bueno no es un repaso todos los casos de los homicidas se juzgaban no era nada más decir fue un accidente y me voy a las ciudades de refugio no 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 todos se juzgaban y finalmente el hecho de que tuviera que morir el koen gadol si era una representación de la redención que daría yashua a todos los que debíamos morir una persona si ustedes lo recuerdan al matar a otra se le la torah exigía vida por vida verdad y por eso se llevaban los animalitos por pecado era vida por vida el pecador debía morir el asesino debía morir pero entonces en este caso no se podía ofrecer era un sacrificio que tenía que hacer esperar a que muriera el koen gadol como una representación de la muerte de nuestro adon yashua y su resurrección que nos lavó de todo pecado que tremendo que bendición aleluya vamos a terminar leyendo números 36 y acabamos amados ajín que tremendo lo disfrutaron si aleluya números 36 llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galad hijo de Maquir hijo de Manasés de las familias de los hijos de José y hablaron delante de Moisés y de los príncipes de los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galad hijo de Maquir hijo de Manasés de las familias de los hijos de José y hablaron delante de Moisés y de los príncipes jefes de las casas de los hijos de Israel y dijeron Yahweh mandó a mi señor que por sorteo dice la tierra a los hijos de Israel en posesión también mandó a Yahweh a mi señor que dé posesión de Zelofejad a nuestro hermano a sus hijas y si ellas se casaran con algunos de los hijos de otras tribus de los hijos de Israel la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida la herencia de la tribu a las que se unan y será quitada nuestra porción de nuestra heredad y entonces podemos concluir con esto verso 6 esto es lo que ha mandado Yahweh acerca de las hijas de Zelofejad diciendo cásense como a ellas les plazca pero en la familia de la tribu de su padre se casarán para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no anden la heredad rodando de una tribu a otra sino que cada una de las tribus de sus hijos de israel estará ligada a su heredad porque porque la tierra a pesar de que los hijos de israel la iban a heredar no era de ellos la tierra es de yahweh entonces yahweh dijo que sea de esta tribu y en esa tribu debía permanecer y entonces aleluya dice como yahweh mandó a moisés así hicieron aleluya la obediencia a las hijas de celofejad y así mala tirza ola milca y noa hijas de celofejad se casaron con hijos de sus tíos paternos y se casaron entre la familia de los hijos de manasés hijo de jose y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre estos son los mandamientos que mandó yahweh por medio de moisés a los hijos de israel en los campos de moab junto al jordán frente a jericó y todos decimos jazak jazak benit jazak 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 benit jazak 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 benit jazak esfuérzate esfuérzate nos esforzaremos nos fortaleceremos aleluya acabamos un libro más de la bendita torah aleluya aleluya bendito es el abacadosh bendito es yashua hamashiach aleluya aleluya que gozo amados ajim un libro más bendito es yashua hamashiach terminamos el libro de números y empezaremos el último libro la próxima semana que es el libro de debarín vamos a hacer una oración démosle gracias al eterno aleluya por este precioso precioso libro que acabamos de concluir padre eterno yahweh estamos contentos gozosos abba porque hemos terminado un libro más de tu bendita palabra ciertamente así como el termo al terminar un libro analizamos todo lo que aprendimos y hoy lo conjuntamos con la parasha masey que nos habla acerca de las jornadas y recapitulamos padre amado desde que tú nos sacaste de egipto hasta este momento donde hemos estado recordamos tu mano poderosa siempre a nuestro favor sacándonos de lugares peligrosos de situaciones complicadas abba porque tú nos llamaste y nos apartaste recapacitamos y reflexionamos bendito adón teniendo en cuenta que debemos permanecer velando si abba en santificación santificándonos cada día más bendito yashua hamashiach recordando tus profecías y tus promesas y sabiendo abba kadosh yashua que tú vendrás porque tú eres bueno tú vendrás tú vendrás porque tú lo prometiste y así como nuestros padres los prometiste que vendrías y los sacarías y los llevarías a la tierra prometida así vendrás tú por nosotros padre amado te damos gracias y te exaltamos con esta preciosa jale recibe la por favor en el nombre bendito y poderoso de yashua hamashiach amen de amen aleluya